Señor, Padre y Dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios, no permitas que caiga por culpa de mis palabras. Como en el día de Pentecostés, enciende en mis labios una alabanza nueva y crea en mí un renovado corazón. Con el mandato de vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura, la Renovación Carismática Católica de Jutiapa presenta Jesús es el Señor. Buenas noches queridos hermanos, un gusto saludarlos nuevamente. En este programa Jesús es el Señor de la Renovación Carismática Católica de Jutiapa. En verdad es un privilegio poder llegar nuevamente a sus hogares. Gracias por abrirnos las puertas de su casa nuevamente y sobre todo de su corazón. Hoy en este bendecido programa donde vamos a aclamar al Espíritu Santo para que llene e inunde su corazón, su hogar de esa bendición que sólo Él puede dar. Hoy pues me va a acompañar mi hermano Marvin Gutiérrez. Marvin, bienvenido. Gracias, Rito. Aquí estamos nuevamente en una nueva oportunidad que el Señor nos da para que podamos compartir la palabra del Señor con usted. Muy bien. Gracias por tu presencia. Igual a ustedes porque viernes a viernes estamos con ustedes desde todas las actividades de la parroquia que inician los miércoles, luego los jueves la hora santa y la Eucaristía hermanos siempre los invitamos a que no dejen de asistir. Vamos a ponernos en la mano del Señor para que este programa pues esté bajo su cobertura diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre y buen Dios, te damos gracias en esta noche porque tú eres bueno, tú eres misericordioso. Gracias Señor porque gracias a tu misericordia hoy podemos llegar a cada uno de los hogares que nos están abriendo las puertas. Señor, que tu Espíritu Santo hoy nos llene a cada uno de nosotros, que Él sea el conductor de este programa y todo lo que hagamos hoy sea para honra y gloria tuya. También a ti Virgencita Santa que siempre intercedes por nosotros, Madre Nuestra, Madre de la Iglesia. Te pedimos que intercedas ante tu Hijo para que este programa sea de bendición para los hogares que tienen a bien sintonizarnos. Gracias Señor porque podemos llegar a través de ese bendecido canal Santo Hermano Pedro, a través de Facebook hoy, de YouTube, a cada uno de los hogares que nos están viendo o donde quiera que usted pueda estarnos sintonizando, en una cama de un hospital, en un centro de detención, en su vehículo, en un paseo y pueda vernos pues que la bendición del Señor le llegue. Vamos a quedar entonces reunidos en nombre del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, hermanas, si usted pues, como les decimos siempre, si tiene disposición para escuchar ese rico mensaje de la Palabra del Señor, queremos invitarlo para que si tiene que hacer algo, pues corriendo, porque después de la alabanza que vamos a escuchar, vamos a tener un pequeño corte con la alabanza, vamos a volver con ustedes con el mensaje de la Palabra del Señor. Gracias hermanos y estamos en un momento con ustedes. Gracias hermanos y estamos en un momento con ustedes. No estés eternamente enojado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor. Por tus profundas llagas crueles, por tus afrentas y por tus hieles, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por los tres clavos que te sangraron, perdónale Señor. Por los tres clavos que te sangraron, y las espilas que te puncharon, perdónale Señor. Por las heridas de pies y manos, por los azotes tan inhumanos, perdónale Señor. Perdona tu pueblo Señor, perdona tu pueblo, perdónale Señor. Por los tres clavos que te sangraron, por los tres clavos que te sangraron, perdónale Señor. Por los tres clavos que te sangraron, perdónale Señor. No le abandones, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por la abertura de tu costado, no estés eternamente enojado, perdónale Señor. Tú que no quieres el extravío, sino la salvación del impío, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Por tu bondad y por tu ternura, no tomes cuenta de su locura, perdónale Señor. Por tu pesad y abatimiento, quita del pueblo tu descontento, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdónale Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale Señor. Perdónale Señor, perdónale Señor. Perdónale Señor, perdónale Señor. Buenas noches queridos hermanos, en este precioso viernes, maravilloso, nuevamente tengo la oportunidad de venir a dialogar, a platicar de las cosas del Señor. Y en esta noche queremos tocar un tema muy lindo, que me imagino que muchas veces lo habrá usted escuchado. Probablemente lo ha leído, pero hoy queremos hacerle un recordatorio de este pasaje de la Biblia en donde nos menciona a Jesús y la Samaritana. Un pasaje precioso, un pasaje precioso, un pasaje lindo en donde nos damos cuenta que no tenemos en este momento de nuestra vida, no tenemos que pensar en lo que nos divide, sino que en lo que nos une. Porque los samaritanos con los samaritanos con los judíos no tenían buena relación, no se llevaban. Pero mire como la Samaritana y como Jesús en un momento dado tuvieron ese encuentro, así como lo tuvo usted y lo tuve yo, ese encuentro con Jesús. Tenemos un encuentro en donde nuestra vida cambia totalmente y eso le pasó a esta mujer. Pero para que usted lo lea detenidamente en casa y si tiene la oportunidad de abrir su Biblia en esta noche, vamos a leerlo. Y vamos a decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este pasaje se encuentra, hermano, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo del 6 en adelante. Y mire cómo dice este pasaje. Jesús, cansado por la caminata, se sentó al borde del pozo. Era cerca del mediodía. Fue entonces cuando una mujer samaritana llegó para sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Los discípulos se habían ido al pueblo para comprar algo de comer. La samaritana le dijo, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí que yo soy una mujer samaritana? Se sabe que los judíos no tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios, si supieras quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua y él te la daría. Ella le dijo, Señor, no tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Dónde vas a conseguir esa agua viva? Nuestro antepasado Jacobo nos dio este pozo, del cual bebió él, sus hijos y sus animales. ¿Eres acaso más grande que él? Jesús le dijo, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré nunca volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en un chorro que salta hasta la vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua y así ya no sufriré sed ni tendré que volver aquí a sacar agua. Jesús le dijo, vete, llama a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, has dicho bien que no tienes marido. Pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. La mujer contestó, Señor, veo que eres profeta. Esta es palabra del Señor, hermano. Mire qué pasaje tan lleno de tantas cosas que para nuestra vida son de importancia para que nosotros lo pongamos en práctica. Y vamos a ir de nuevo regresando a la lectura para irlo analizando. El primer punto, hermano, el encuentro de Jesús con la samaritana. Mire, si nosotros realmente diéramos el primer paso, yo creo que nunca lo daríamos. Pero Jesús en su inmensa misericordia y como él lo sabe todo, él llegó específicamente, cansado es, a sentarse al mediodía a ese pozo, al borde del pozo. Y en ese momento llega la mujer samaritana. Una mujer que sin duda alguna, por lo que habla el texto en adelante, sufrida con muchos problemas. Imagínese usted que dice que había tenido cinco maridos y el que con el cual estaba viviendo no era su marido. De hecho, ella no tenía paz, no tenía tranquilidad, no estaba bien. Pero mire lo maravilloso, lo sobrenatural de las cosas de Dios. Ella llega a sacar agua a esa hora. Es probable que es una hora inusual para ir a traer agua. Generalmente, por lo que vemos, las mujeres en algunos lugares donde todavía se usa el pozo, llegan en la mañana y en la tarde, pero al mediodía no. Es muy probable que algo había ahí, quizá ella no se sentía cómoda para estarse con las demás mujeres y pensó en llegar al mediodía. Pero lo maravilloso, hermano, es Jesús ahí estaba. Ese encuentro maravilloso, ese encuentro que, al igual que la mujer samaritana, hermano, lo tuve usted y lo tuve yo. Un encuentro en donde nosotros probablemente quizá ni nos imaginábamos, pero de alguna manera el Señor nos presenta su mensaje. Y se juntan y ella se admira. Porque le dice, la samaritana le dice, dice, ¿cómo tú que eres judío me pides de beber a mí? Sí. Muchas veces, hermano, en nuestra vida no dejamos esas actitudes negativas que nos separan. Muchas veces nos molestamos, nos enojamos, nos separamos de los hermanos por alguna cosa sencilla. Y lo hacemos grande y no lo olvidamos y no lo soltamos. Así como en este caso era una situación de... No, no era tan sencillo, porque los samaritanos tenían esa división con los judíos. Y es para nosotros también, como que le dijera si nos encontrábamos nosotros con un hermano evangélico. No tenemos que tener esa limitante, esa situación de que no, de no ayudarse uno. Porque eso no es lo que quiere el Señor. Pero viene ella y le dice, ¿cómo es que siendo samaritano me pides a mí? Pero él con su sabiduría le da respuestas exactas, hermano. Exactas. Ella se refería al agua del pozo. Y él se refería a esa agua de vida eterna que él nos proporciona. Y cuando ella se da cuenta de eso, hermano, se queda tremendamente perplega. Porque uno muchas veces, hermano, en nuestra naturaleza siempre pensamos y hablamos de las cosas de este mundo. Uno está interesado en cómo resolver muchas veces nuestros problemas desde el punto de vista natural del hombre. Pero Jesús enfoca siempre las situaciones de una manera distinta. Cómo él la va llevando, ¿verdad? Cómo él la va llevando de una manera suave, tranquila y le hace ver, ¿verdad? Porque ella buscaba agua, agua de la que ella siempre iba a tener sed. Pero él le iba a ofrecer agua de la que nunca más iba a volver a tener sed. Y Jesús le dice, el que beba de esta agua volverá a tener sed. Y definitivamente así es. Porque es una agua, agua natural, ¿verdad? Pero el que beba del agua que yo le daré, dice, nunca volverá a tener sed. Y esa agua que él se refería, hermano, es la palabra de Dios. El aceptar a Cristo en su corazón. Y eso es lo que nosotros, gracias a Dios, ya hemos dado ese paso. Lo único que nos va quedando, hermano, es tratar de irnos quitando del camino. Muchas veces situaciones que nos impiden acercarnos a Él, ¿verdad? Y de esa agua que salta para vida eterna, es Él, Jesucristo en la vida de nosotros. La mujer se queda maravillada cuando le habla así. Ahora ella entiende que no le está hablando de agua del pozo, sino que agua de vida eterna. Y ella se entusiasma y le dice, la mujer, Señor, dame de esa agua. Ella quería. Y eso es lo que nosotros también, hermano, debemos de pedirle al Señor. Muchas veces uno cree, y es cierto, Él lo sabe todo. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Pero también necesita que nosotros le hablemos, que nosotros le digamos que es lo que queremos. Uno dice, es que Él ya lo sabe. Claro que lo sabe. Pero necesita el permiso nuestro. Por eso ella le dice, dame de esa agua. Y así ya no sufriré, ya no tendré más sed. Y no volveré aquí a sacar más agua. Jesús, mire, en su calidad de Hijo de Dios, Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Porque le continúa hablando y le sigue dando unas respuestas que la dejan a ella atónita. Porque le dice, Jesús le dice, vete y llama a tu marido y vuelve acá. Él quería, porque también Él está interesado no solo en una de las personas de la familia. Él quiere llegar a la familia entera. Por eso Él le dice, vete y llama a tu marido. Pero ella sabía que su situación no era la que, la adecuada. Y muchas veces uno no busca al Señor porque dice, bueno, yo estoy viviendo mal, yo estoy pecando. Y yo más de una vez lo dije, bueno, me voy a enderezar bien y voy a buscarlo. Pero si nos vamos por esa línea, hermano, muchas veces puede que lleguemos no sé hasta dónde. Y no vamos a lograr enderezarnos. Pero recuerde usted que Él ha venido por los que estamos mal, definitivamente. No ha venido por los justos, sino que por nosotros los pecadores. Y no importa en qué situación se encuentre usted y yo, lo que Él quiere es que nosotros le reconozcamos. Lo que Él quiere es que nosotros nos lleguemos a sus pies y le pidamos como hizo esta mujer. Y ella también fue sincera, porque muchas veces, hermano, no somos sinceros. Uno sabe que no está bien y no quiere uno decir la verdad. Pero ella fue también bien, bien sincera, porque le dice ella con sinceridad, no tengo marido. Porque marido es la mujer que tiene un esposo con ella, casado con ella. Y Jesús le dijo, has dicho bien, no tienes marido, le dice. Pues has tenido cinco. Yo me imagino que esta mujer samaritana se quedó espantada. Pues has tenido cinco maridos y el que tienes ahora no es tu marido. Quiere decir que ya tenía seis, ¿no? Y ella se me imagino que se quedó asustada. Dijo, bueno, ¿y qué es esto? En eso has dicho la verdad. Y eso es lo que quiere Jesús de nosotros, hermano. Que le digamos la verdad. Es posible que nosotros tendríamos que hacerlo. Pero muchas veces uno se limita de decir uno todo del corazón, sacarlo. Pero a él tenemos que hacerlo. Y él se agrada cuando nosotros le hablamos de esa forma. Porque dice la palabra que abogado tenemos ante el Padre, a Jesús, el Cristo. Entonces, imagínese usted qué clase de abogado tenemos. Maravilloso, hermano, el Hijo de Dios. Y la mujer contestó, Señor, veo que eres profeta, Leo. Y definitivamente Jesús es profeta. Y qué mejor, hermano, saber que tenemos de nuestro lado al Hijo de Dios que quiere ayudarnos, que quiere abogar por nosotros. Es momento para que nosotros meditemos y si en algo andamos mal, pues decirle. Esta época que estamos viviendo, hermanos, es una época maravillosa en donde la iglesia nos enseña, nos aconseja de que reflexionemos, de que oremos, de que lo busquemos. Es para hacerlo, hermano. Estas épocas no son para pensar a dónde nos vamos a ir, qué vamos a llevar, cuántos días nos vamos a estar. No, hermano. Es una época para buscar esa intimidad con el Señor Jesús. Yo en esta noche lo animo. Que no deje pasar estos momentos. Han pasado muchas cuaresmas en nuestra vida. Y han pasado así como llegan, se van. Porque nosotros no le ponemos la atención de vida a ese momento que el Señor nos está proporcionando. A ese llamado que nuevamente nos hace. Él nos hace un llamado. Él quiere tener un encuentro con nosotros. Démosle lugar. Démosle lugar. Y se va a dar cuenta a usted, hermano, que la bendición va a ser grande, va a ser maravillosa para usted y para su familia. Así es que en esta noche, mis queridos hermanos, que le quede en su agenda ahí, anótelo. San Juan 4 del 13 en adelante y medítelo. Y busque usted con su familia también el ser saciado. El ser saciado con esa agua de vida que es Jesús, hermano. Así de que yo le deseo la mejor de las noches. Que el Señor le bendiga a usted y a su familia. Y que recuerde que tiene a un abogado justo, Cristo el Señor. Amén. Señor, has venido a la orilla. No has buscado ni a sabios ni a ricos. Tan solo quieres que yo te siga. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú sabes bien lo que tengo, en mi barca no hay oro ni espada. Tan solo redes y mi trabajo, Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descansen. Amor que quieras seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan. Amigo bueno, amigo bueno, que así te llaman. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo has dicho mi barca, junto a ti buscaré otro mar. Y hoy nos trae a la luz el evangelio cuando Jesús llega con la samaritana y le pide agua, ya nos comentaba nuestro hermano Marvin las diferencias que había entre los samaritanos y los judíos, ¿verdad? Pero ella no dudó en ayudar al necesitado que en ese caso fue Jesús y Jesús le dijo la bendijo y por esto, ¿verdad? Porque no se negó ante la necesidad de él y eso hoy pues nos llama también a nosotros a que no le digamos, ahí sí que no, que no seamos negativos ante las necesidades de las personas que nos piden nuestra ayuda. Hoy hablar de los migrantes es una situación muy triste, igual como desde siempre podríamos decir, Guatemala, muchos guatemaltecos están en el extranjero, en Estados Unidos van por una mejor vida, una mejor situación económica, pero tienen que sufrir vejámenes, grandes calamidades y muchas veces no encuentran esos samaritanos que les puedan ofrecer hasta un vaso de agua. Cuántas veces nosotros somos algo reácidos cuando viene alguien dice, fíjese que vengo deportado, voy para El Salvador o para Honduras, Nicaragua y no tengo que comer, no me regala algo. Y uno dice, a ver qué marero es, a ver qué cosa y le damos la espalda, no le damos la mano como cristianos. Y esta persona sí tal vez viene con gran necesidad, con hambre y nosotros de repente desperdiciándolo en nuestra casa. No sé, ¿quién podrías comentar sobre esto, Marvin? Sí, fíjese hermano que realmente en nuestra vida como cristianos que somos tenemos que tener mucho amor, mucho amor, mucha comprensión. Y muchas veces uno, como decía Freddy, uno se fija en las personas, uno quizá por las malas experiencias uno como que cuestiona a la persona si le estará diciendo la verdad o no. Pero realmente el llamado como cristiano es ayudar. Si la persona en algún momento quizá nos está mintiendo, pues ya no es, eso no es problema nuestro, ¿verdad? Eso es problema de ella. Pero realmente el toque ahí como cristiano es ayudar. Yo creo que todos hemos tenido esa oportunidad, hermano, de tener personas que pasan de repente con cierta necesidad y hay que tener ese corazón dadivoso. Yo creo que con darle tal vez una pequeña ayuda a alguien no se va a quedar uno sin nada, ¿verdad? Pero sí tenemos que tener ese gesto. Quizá no, antes me cuentan mis padres de que, por ejemplo, me contaban mis papás, ¿verdad? Que la gente era más hospedadora. Estaban posadas. Sí, en su casa lo dejaban, dejaban ahí a las personas. Ahora, pues, ni modo, por la misma situación que se vive, ya se desconfía, ¿verdad? Porque uno no sabe realmente, pero de momento uno puede ayudar, tal vez comida, en las casas muchas veces uno ni se terminan las cosas, ¿verdad? Y si hay alguien que necesita, pues, tenerle esa mano. Porque ese es realmente el sentido del cristianismo, ¿verdad? No es simplemente estar uno bien, todo nítido y de repente alguien con necesidad, ¿verdad? Pensando en esto de la necesidad de gente que muchas veces se migra por situaciones de trabajo, algunas veces políticas o porque están siendo amenazados. Aquí ya en Guatemala ya hay migraciones a nivel nacional. Es triste que haya en la capital zonas como la zona 12, ahí por Mezquital, parte de Villanueva, Petapa, todo eso, Villahermosa, la zona 18. Mucha gente está emigrando de una zona a otra porque están siendo extorsionados, están siendo asaltados, ahí muy… No una gesto, o sea, en Guatemala es raro quién puede decir que no fue asaltado, ¿verdad? Pero hay zonas, por ejemplo, en Mezquital, que fueron tomados por las maras y un montón de casas están abandonadas, igual en la zona 18. Recuerdo que nosotros frecuentábamos la zona 18, creo que hasta vos fuiste alguna vez con nosotros hasta allá por San Rafael. Y hoy es de pensarlo muchas veces para ir porque la situación es bien difícil. Y mucha gente de esas colonias se ha ido o se ha venido a los departamentos y nosotros no les brindamos la mano o la ayuda como ellos necesitan. Y me recordaba de un amigo que tenemos en común, de Neto. Cuando escuchábamos el testimonio de Neto que ellos venían del Salvador, ya por Chalchuapa, ¿verdad? Él dice que cuenta la experiencia cuando se quedaron la primera vez que consiguieron un cuarto que no tenía ni piso ni nada y ahí se quedaron toda la familia mientras conseguían dónde vivir y mucha gente como venían del otro, del Salvador, algunos no le brindaban la mano y ellos tal vez se vinieron sin nada al Salvador. Y pues ese hermano, Dios lo ha bendecido con su trabajo y lo ha ido prosperando, pero él nos contaba las vicisitudes, las pobrezas, las limitaciones que vivieron por haberse venido al Salvador huyendo de la violencia de aquel país, ¿verdad? No sé si te acuerdas de cuando él nos cuenta su testimonio. Sí, claro, me recuerdo y él también, yo observo también el cariño que él le tomó a las personas que lo acogieron. Ya se imagina usted a esta hora de la tarde, a las seis de la tarde, en un lugar extraño sin tener con quien alguien conocido, ¿verdad? Entonces, también es para meditar muchas veces nosotros teniendo tal vez un lugar donde estar, ¿verdad? Uno no lo valora, uno muchas veces lo ve como cualquier cosa y debemos de ser agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque él ha sido misericordioso y cuando se presente una necesidad de alguien, pues tratemos de ayudarlo, tratemos de ayudarlo porque eso le agrada al Señor, ¿verdad? Eso le agrada a él cuando él ve que uno tiene buen corazón, cuando él ve que tiene buena intención, pues le gusta a él que nosotros que seamos de caritativos, porque como él dice en su palabra, ¿verdad? Que lo que hagamos con los pequeños a él se lo hacemos. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso, hermano. Muchas veces uno cuestiona cuando le piden colaboración, ayuda, de repente tiene dinero y yo dándole. No, eso no es cuestión nuestra. Uno tiene que hacerlo y allá la persona, ¿verdad? Yo he tenido la oportunidad de ver tal vez mamás con niños chiquitos. Uno ve una necesidad y dice uno, bueno, no ha de ser fácil. Me decía una joven mujer con una criatura, eran como a las once y media de la mañana. Me dice, fíjese que no he desayunado, tiene ropa para lavar. Pues le vi una buena actitud porque no me pidió dinero de entrada, sino que ella quería ropa para lavar, para que uno le diera dinero para comer. Entonces, hay que saber, también tener sabiduría, ¿verdad? De Dios el Señor le da sabiduría a uno y en el momento oportuno, pues hay que dar. Porque dice la palabra que hay más gozo en dar que en recibir. Sí, y Dios no se queda con nada. Si uno ayuda a las personas necesitadas, Dios se lo retribuye a uno grandemente. Es lo que decía, ¿verdad? Muchas veces uno encuentra gente que anda pidiendo para medicina, gente que se le ha muerto un familiar, y nuestra condición como cristianos debería dar de ayudar sin estar cuestionando, ¿verdad? También Dios nos puede dar la sabiduría que una persona que se le murió la mamá, el papá, la abuelita, o sea, y a uno ya lo conoce, entonces, mire hermano, le voy a regalar esto, vaya, coma, pero ya no ande haciendo esto, ¿verdad? No sabe que están, ese día es una estafa, ¿verdad? Entonces, no sabe que hacer esto es pecado, ¿verdad? Es contra la voluntad de Dios engañar a la gente. Pero yo no soy novio, yo solo le digo, tenga cuidado porque puede tener problemas por esta situación, y pedirle a Dios que le reargúe a la mente a estos hermanos para que cambien de esa actitud, ¿verdad? Pero nosotros estamos llamados a dar cuando nos lo pidan, porque la mayoría pienso yo que tenemos familiares en los Estados Unidos, algunos son ilegales, otros pues ya tienen papeles, como dicen, ya no son indocumentados, pero ¿cuántos vejámenes, cuántas situaciones de pobreza, de limitaciones, de vejámenes, de golpes, desprecios ha recibido a la pobre gente que va a los Estados Unidos, ¿verdad? Muchas mujeres son violadas en el camino por los mismos coyotes que los llevan, más por los polleros que llaman, otros les roban su dinero y los dejan a medio camino y se queda la gente perdida, ¿cuántos no mueren el intento? Tenemos testimonios de muchos amigos, familiares, de que se han entregado a la policía porque ya no aguantan y sienten que se van a morir, y se van porque muchas veces aquí no han encontrado lo necesario para llevar el sustento a su familia, porque acá no los hemos sabido cuidar a las personas, muchas veces emigran hacia otros lugares y dejan tal vez lo más preciado a su familia, todo lo que aquí han hecho a través de los años, ¿verdad? Entonces, hermanos, hoy a la luz del Evangelio, nos invita a dar sin distinción de personas, si es rico, si es pobre, si es moreno, si es blanco, al ejemplo de la samaritana, dar sabiendo de repente que no es mi amigo, no es, pero si yo lo hago con el corazón, Dios me va a bendecir. Yo pienso, Marvin, que lo que vos decías, en resumidas cuentas, esta mujer sanó su corazón, de repente habías haber herido, cuántos maridos había tenido y de repente ella no había sido la mala, sino que el destino y habías haber sufrido violencia, desprecios, y Jesús llenó ese vacío a través del amor que sólo Él puede dar y la perdona de sus pecados porque le brindó un vaso de agua, le brindó lo que ella tenía, ¿verdad? Sí, y sabe usted que lo mejor del caso es de que, por ejemplo, en este momento, Él no la cuestionó, Él le dijo, le habló la verdad, que era la situación de su vida, no la criticó, porque uno muchas veces lo que hace es criticar a la persona, Él lo dijo, mira, bien han dicho, le dijo, porque ella lo que le dijo fue que, como Él la mandó a trajer a su marido, y Él le dijo, no tengo marido, entonces eso le ayudó a Él para hablarle con la verdad, le dijo, bien han dicho, han dicho la verdad, entonces uno no tiene que limitarse, ¿verdad? Porque el Señor es amoroso, misericordioso y nos tiende la mano, tal y como estemos, y el caso es ese, ¿verdad? Él no le dijo, mira, dicen esto, dicen el otro, no, simplemente le dijo, ha dicho la verdad y eso le tocó el corazón a ella, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que también ser sinceros con Él, ¿verdad? Ser sinceros, hablarle la verdad y Él nos va a tender la mano. Sí, aquí nos invita a abrir nuestro corazón con Jesús, decirle nuestras necesidades, decirle lo que sentimos y Él nos va a sanar nuestras heridas, nos va a llenar de ese amor que sólo Él puede. Y si es con los hermanos, nos invita a ser generosos y como decía mi hermano Marvin, sin cuestionarle las situaciones, sin criticarle su vida. Si Él está en pecado, si Él ha actuado mal, Dios es el único juez de la vida de cada uno de nosotros y a Él le va a pedir cuentas, a nosotros nos toca servir como cristianos. Eso cuesta muchas veces, ¿verdad? El servicio, pero la iglesia nos pide que amemos al necesitado. Y Jesús nos pone ese claro ejemplo en la parábola de la samaritana que ella no le cuestiona nada, sino que le agradece y la bendice. Hoy, querido hermano, querida hermana, yo no sé cómo estará su vida, ¿verdad? Si tiene problemas, si tiene situaciones difíciles, si está en pecado. Nosotros no somos nadie para juzgarla, pero hay alguien que le ama, que es Cristo Jesús, y que la ama tal y como está y sólo le pide que sea sincero con Él, que se acerque, que le ore, que doble rodillas y que le diga sus necesidades. Lo que usted tiene en su corazón, que no tiene el valor de decírselo a nadie, puede ser tristeza, puede ser odio, rencor, y Cristo Jesús puede sanar su corazón si se lo abre. Gracias porque están en sintonía con nosotros, y esperamos que este mensaje que queremos llevarles a ustedes de reflexión, de amar al necesitado, de servirle a los hermanos, pues lo pongamos todos en práctica. Propongámonos servir a alguien. Muchas veces no es necesario invertir dinero, sino que muchas veces en nuestra casa tenemos alimento que hasta nos sobra. Hablábamos hace unos días, un programa anterior con Sor Mayra decía que tirar la comida es un pecado, ¿verdad? Entonces, Dios nos está llamando que sirvamos al necesitado sin condiciones, sin limitaciones, sin ver caras, sin ver situaciones sociales o políticas, porque como cristianos estamos llamados a amar y servir a los demás. Así es hermanos, yo creo que esta noche ha sido productiva. Como yo les decía a un inicio, son temas que ya los hemos escuchado, pero es bueno nuevamente darle vida y ante todo ir tomando esos ejemplos e ir accionando en nuestra vida, ir accionando. Eso es lo que quiere el Señor. No es simplemente una lectura para qué bonita está, es para que vaya transformando nuestro ser. Muy bien, entonces ya el tiempo se nos está yendo. Queremos invitarlos nuevamente a que no dejen de asistir a su Eucaristía todos los días que puedan en sus parroquias donde nos estén viendo, aquí en nuestra parroquia de San Cristóbal, miércoles, jueves, la hora santa, no dejen de asistir, teniendo esa oportunidad de ver a Jesús sacramentado y poderle hablar personalmente. Los días sábados, los que pertenecen a la renovación, poder ir a sus grupos, asambleas, grupos abiertos, grupos cerrados. Y la Eucaristía de todos los domingos que estamos obligados como cristianos católicos a ir a esa fiesta tan especial para conmemorar la resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Porque si Cristo no hubiera resucitado, como dice la palabra del Señor, van a ser y a nuestra fe, pero como católicos y creyentes y con una fe firme, sabemos de que Jesús está en la Eucaristía. Entonces, qué mejor fiesta que ir cada domingo a recibir a Cristo Jesús. Así que, hermanos, gracias nuevamente por habernos abierto las puertas de su casa, de su corazón, y queremos invitarlos siempre para el próximo viernes, en este su horario de 7 a 8 de la noche. En este su programa Jesús es el Señor, donde vamos a llevar siempre mensajes para poder llenar su corazón, su alma a través del mensaje de la palabra del Señor y del Espíritu Santo. Gracias, hermano Marvin, por haber compartido este programa con nosotros. Gracias por tu mensaje. Te dejo para que lo finalices y la oración final. Y por mi parte, nos vemos el próximo viernes, hermanos. Gracias, hermanos, por habernos permitido estar en la intimidad de sus hogares. Y vamos a irnos al descanso y vamos a darle gracias al Señor por estas palabras, por esta reflexión. Y yo quiero que cierres sus ojos ahí en su casa, porque la fe es la que nos mueve, hermano. Y vamos a decirle, Padre, en esta hora te damos gracias. Gracias, gracias porque nos permitiste tener un tiempo contigo, Señor, y tratar de ayudar en lo que podamos, Padre. Bendice a todas las familias que en este momento han tenido la oportunidad de escuchar, de ver, Señor, también a aquellas que no lo pudieron hacer, Señor. Gracias, Padre. Madre Santísima, te damos gracias también, porque sabemos que siempre estás con nosotros y con todos y cada uno de los hermanos. En esta hora queremos retirarnos y queremos irnos con tu bendición, y decimos, la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. Amén. Señor, Padre y Dueño de mi vida, no me abandones al capricho de mis labios. No permitas que caiga por culpa de mis palabras. Como en el día de Pentecostés, enciende en mis labios una alabanza nueva, y crea en mí un renovado corazón. Con el mandato de vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda criatura, la renovación carismática católica de Jutiapa presentó, Jesús es el Señor.